En Afanias queremos hacernos eco hoy de una realidad que están viviendo cientos de niños y niñas en la Comunidad de Madrid, la falta de plazas en atención temprana. Es por ello que pedimos la creación y dotación de nuevas plazas por la importancia que tiene esto para el presente y el futuro de los niños y niñas de la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.